Rey Paonesa, 25 años después, sigue siendo el mejor de los mejores. Rey Paonesa. ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos es amorosamente y con frialdad, ven, ven. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño adorado. Que debo hacer vida mía, no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Que debo hacer vida mía, no hay solución. No la encuentro solo, me queda el consuelo de llorar por dentro. De llorar por dentro. De llorar por dentro. Lo que debo hacer vida mía, no hay solución. De llorar por dentro. De llorar por dentro. Gracias.